Y hay algunos delitos que son de interés global para nuestra organización, como por ejemplo el tema de comercio ilícito y defraudación aduanera. Sobre todo porque está demostrado que este delito de comercio ilícito, y principalmente en nuestra región como es Centroamérica, financia muchísimo a todas las estructuras criminales. Y estas estructuras criminales, su operación, hace poco, ayer creo que salió un artículo en algunos medios, mencionando justamente cómo las estructuras criminales financian parte de sus operaciones, en la compra de vehículos, de armas, de celulares, de casas, de pago de abogados, de mantención de las familias, de aquellos que están adentro de las cárceles. Y gran parte de esta financiación viene del comercio ilícito. Llamémosle contrabando, llamémosle piratería, llamémosle falsificaciones y defraudación aduanera, con toda la corrupción que está atada a estos procesos de comercio ilícito. Por eso para nosotros es fundamental en Guatemala generar esta alianza estratégica, esta carta de entendimiento con la SAT, que va a permitir a partir de ahora, que toda la población en general y todo el sector privado en particular pueda denunciar o pueda compartir información que tiene sobre hechos de contrabando en el territorio guatemalteco. Y como el programa trabaja en conjunto y tenemos oficinas operativas, tanto sea en Belice, en Panamá, en El Salvador y próximamente en Honduras, en el Triángulo Norte, tenemos la capacidad a través de Crime Stopper de coordinar estas informaciones entre las diferentes autoridades para facilitar algunos de los procesos y realmente lograr operaciones exitosas como ya se están logrando.